saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más acerca de uno de mis vehículos de colección y ahora una vez más volvemos a revisar otro versión hot wheels y en esta ocasión bueno ahora se trata de un vehículo ficticio propio de la de esta marca y se trata en esta ocasión del eruption versión hot wheels bueno aquí pueden ver a este hermoso monoplaza tal cual le dije este se llama eruption y bueno es un auto podrán ver que es un auto de carrera con forma de con forma de avión por eso viene de ahí su nombre y bueno bueno podrán ver que esta versión es de color rojo y bueno podemos ver entre de entre sus detalles bueno podemos ver que las llantas son de color amarillo amarillo tipo mostaza como ustedes pueden ver y bueno podemos ver que tiene aquí unos unos alerones en color blanco y bueno podemos ver que la carrocería está pintada de color rojo con detalles también en amarillo mostaza y en negro y bueno podemos ver que la cabina de conducción la cabina pilotaje también es de color negro y bueno podemos ver que tiene por ejemplo ahí bueno tiene el logo de hot wheels tiene tiene la advertencia no usted en ambos lados más un símbolo el símbolo el símbolo de un avión como ustedes pueden ver y bueno tiene aquí sus alerones bien detallados bueno también podemos ver que tiene una una turbina en la parte trasera muy muy bonito y bueno tienen más detalles grabados aquí en la parte de la parte frontal y una curiosidad acerca de este auto que tiene alas que se es que puede desplegar sus alas que van en el en el en ambos costados bueno y podemos ver que tiene un automorf una especie de automorf como los transformers como alguna figura de transformers y bueno si movemos cualquiera de las dos alas la otra ala también se mueve automáticamente y bueno y así lo hace simular que fuera un avión y bueno ahí pueden verlo y bueno podemos ver que bueno rueda perfectamente y bueno y si es posible bueno podría volar y todo pero bueno bueno 100% recomendable este modelito para todos los fanáticos de la marca hot wheels y bueno también este modelito también lo compré en quintero me costó como mil y tantos pesos y bueno me costó súper barato igual que los dos matchbox que ya he revisado y bueno ahora sí con esto me despido nos vemos en otro vídeo comenten de me gusta y suscríbanse soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo adiós camifuera chao